Hola que tal amigos míos, estamos aquí en algo que se llama Resident Evil 5 Y vamos a continuar con la historia épica de Chris y Sheva Alomar Y le vamos a dar directamente a continuar Si estoy grabando, si está grabando el audio, si está todo, perfecto Entonces continuamos, tenemos chingo, pero chingo de munición De la escopeta, de la metralleta, lo cual está bien Preferiría tener un poco del rifle Ya que el rifle es el arma que más estamos usando Que es con la que más rápido nos libramos de los enemigos actualmente Y este, si nos conviene porque últimamente los enemigos si tienen mucha protección a nivel de cara Entonces eso complica mucho las cosas cuando hablamos de querer tratar de golpearlos o algo así Además que están saliendo por hordas bastante grandes Esta es la otra metralleta, esta es la última No me interesa en lo personal ¿Por qué? Porque creo que no tiene tan buena potencia Creo que tiene mucho mejor carencia de disparo que la que traemos actualmente Pero la potencia deja mucho que desear Entonces vamos a irnos con esta Va a ser la que vamos a estar llevando al máximo Y todas las armas que ya hemos estado comentando Eh... ¿Qué otra cosa? Ya lo había comentado en la episodio anterior Vamos a ir por los Reapers Los Reapers sí es un enemigo que sí me da bastante miedo Porque no dependemos mucho de la cantidad de balas que traigamos O de qué tan chingones sean nuestras armas Sino de la buena puntería que tengamos Y de lo eficaces que seamos antes que el wey nos esté acechando de muy de cerca Entonces vamos a intentarlo A chingarnos a los cabrones ¿Y qué más hay por aquí? Creo que aquí Prendo la... Prendo el generador que es lo que queremos hacer Y acá me dan un poquito de cosas De... De munición para los Reapers Para nuestro primer encuentro con los Reapers ¿Por qué no agarras a esa madre, pendeja? Ahí está Y apóyame con esta madre Y yo creo que te voy a dar esto Para que me des esto Perfecto Porque la escopeta yo creo que es la mejor arma contra los Reapers Y... Ya que Sheva tomó eso Vamos a accionar esto para tener luz Una vez que tengamos luz Nos vamos directamente a combatir Contra las malditas cucarachotas Esas A ver... Ya se empezaron a escuchar Que empezaron a romperse los huevecillos De alguien Que hay de aquel lado Que ya vimos anteriormente Y nos van a empezar a atacar los bastardos estos Mucho, mucho cuidado Ahí se abrió Ahorita no sé si le otorgará una Cinemática al wey Lo cual caería bien sobre todo para... Ay, perro, no me tomes ustedes Que haría bien la Cinemática Sobre todo para... La miniatura del video De aquí sale el wey, ¿no? Uy, cabrón Ahí está, claro Ahí está la Cinemática Córrele, Sheva Córrele Quiero tener espacio suficiente Para de... Defenderme de esta chingadera Ahí está Venga Y el que sigue Y con eso muerto, ¿no? Vamos a hacer unos tiros aquí Eso Y con eso Muertísimo Ese es el chiste del Reaper Perfecto Tenemos una joyita ¿Y se va a abrir otro de los escaparazones o no? Ay, cabrón No me asustes Creo que ya no Pero sí sale... Sí sale uno más, ¿no? Sí sale un Reaper más de este lado, ¿no? O ya no O ya me van a dejar en paz ¿A poco sí son tan chingones? No mames No mames Apenas si me la creo Y no me la acabo de creer, ¿eh? Pero creo que ya que entro la rampa Ya no sale ningún Reaper, ¿eh? Así que guay Ajá, sí, güey Vale, verga Ah, es que... Creo que sí se puede hacer esto De esta manera que la estoy haciendo Pero... Si tienes que hacerlo rápido Porque si te alcanza la madre esa Ya te chingo Es que no me acuerdo Según si se puede hacer Esto Luego Nada más tienes que tener cuidado Con los cadáveres Porque se levantan Con este pendejo A huevo Viene Toshiba Pero Ya una vez que estamos de este lado Nada más hay que tener Un poquito de cuidado Con esta madre No vayas a salir, pinche caja Ahí está, perfecto Ya estamos de este lado Y... Pronto deberíamos enfrentarnos En... Puro boros, ¿eh? Hay que tener en cuenta Que ya vamos a enfrentarlo Sin incinerador Así que va a ser Un poquito más difícil, ¿eh? ¿Esto es para detener las cajas? Yo creo que sí, ¿no? Para que Toshiba deje de... Estar corriendo Todo a lo idiota, ¿no? Mira Toshiba, no manches Hay una chingonería De... De... Compañero De compañero De pareja no Porque no te emociones Toshiba La neta Pero córrele, Toshiba Ya pagué eso Para que te apuraras ¿O qué? ¿Pensaste que fue por gusto? ¿Cómo? ¿Cómo chingas? Órale Corre, corre, corre Maldición Muy bien Guardando Vamos épicamente Por acá Y... Sí, creo que ya sí Ya creo que ya sigue El Uroboros, ¿eh? No me encanta Ya tener que pelear contra él Pero creo que sí Ya sigue Granadas incendiarias, ¿eh? Yo creo que sí Nos está dando mucha munición Ah, es que ese güey Es lo que más le afecta, ¿no? El fuego Es lo que más le afecta Le voy a dar esto A Sheva Y... Ahora sí, dámelas Bonitas granadas Las bonitas granadas estas Pues bueno Ya vamos a entrar directamente A ver qué tal nos va Espero que bien, ¿eh? Porque siento que no venimos La preparación Si ya perdemos Pues ya tenemos chance De organizar el armamento ¡Suscríbete! 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 ¡Mexella! ¿Dónde está Jill? ¡Jill, Jill, Jill! ¿Vale a un maravilloso maravilloso, lad? ¡Just a single-mine de nosotros! ¡Vamos a tener un tiempo que intenta descargar a Uroboros! ¡Vamos aquí! ¡Enjoy! ¡Vamos a tener un maravilloso! ¡Evolution! ¡Es una espada de la filosofía, una que va a elegir a través de la DNA, que va a proceder a la siguiente página. ¡Mi visión y su, conmigo, ahora va a construir la realidad! ¡Evolution! ¿Qué estás hablando de esto? ¡Vamos a encontrar eso pronto! ¡Todos! ¡Muchas, too bad! ¡Looked like he wasn't worthy! ¡Omany the chosen ones are fit for the coming new world! ¡Exella! ¡Wait! ¡Huevos, no mames! ¡Dale la madre, dale 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 la madre! ¡Ay, cabrón! ¡Qué! ¡Tú! ¡ trava, cabrón! ¡Los hermosos! ¡Suscríbete al canal! ¡ Italy, dale la madre, dale la madre, dale la madre, dale la madre, dale la madre! ¡Gracias! 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 Pues es que creo que si logramos disminuirle de tamaño, ¿eh? Si hemos logrado disminuir su tamaño, voy a tratar de tirar esto de una vez Para que más adelante no tengamos ni siquiera de que tengamos estampando Y estemos super listos para cuando Ya haya que hacerlo Dios brazo bastardo Bien A donde va a ir Quedo para aca Me da tiempo para Venir a tirar esto Mientras lo tira me da tiempo de hacer esto Bien Sheba Bien Esto Perfecto tenemos esto Ahora si Sheba ven y agarra esto Tenemos Tenemos armas Toma perro Ya lo hice que es Wixbox El perro no se deja No se alcanzara a dar esa madre Toma perro Creo que si lo reventé ya Logré reventarlo Logré reventar al menos uno Y perro se me esta yendo Pero vamos con todo Ahora si vamos con todo Toma perro Como infeliz Voy a equipar esto Porque creo que Lo que conviene Es a esta atacarla con el lanzagranadas Este es el que si vale madres Y toma perro No le di No le di Toma Agua Sheba Porque se da un putazo Aguas 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 Venga 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 Cuidado Venga Venga Sigue sacando Madres Ahí esta A huevo Que pedo 5 minutos Perro 5 minutos Me mató A veces lo maté En la mitad de tiempo De lo que había hecho en la anterior Así que pudrete Pudrete Estrategias cabronas Estrategias bien chingonas Cabron Fin de el capítulo Subtitulado por Jnkoil